¿Qué no le da vergüenza a la raza estar haciendo videos de mi hija Yarixa? A ver, ¿qué es eso de ponerse un nopal en la frente? Todo eso, yo ya sé por qué lo están haciendo, porque quieren agarrar fama. No, y no nomás fama, también están agarrando mucho de esto. ¿Verdad? Entonces, a sus hermanos igual están haciendo mucha bulla. A ver lo que dicen de uno allí en México, que no lo dejaron entrar para acá. Porque él es mexicano, él no trae papeles buenos de aquí, de Estados Unidos. A ver, ¿qué es eso? Lo que pasa es que ven que su hija anda bien famosa allá en la cima, y pues se aprovechan para agarrar. Es que nomás quieren carnita al asador, como dijo aquel muchacho, para poder agarrarse de ahí, y de ahí todos están agarrando, pues ya sabes qué. Lo que más tristeza me da ahora es que ya no quieren comer chicken, ya no quieren comer alas, yo no sé qué voy a hacer con ellos, porque en realidad ya no quieren comer. Le pido a toda esa gente vividora, que hacen videos, que hacen parodias, que ya le paren, ahora hasta se andan poniendo un nopal en la frente, a ver qué es eso. También que con estas palabras hagan conciencia y le paren ya. Ya deja de grabar. Ey, ya tráete los chicken. Y ahora sí ya estoy listo. ¡No! Gracias.